Hola, ¿qué tal estáis? Por aquí estoy un día más. Por cierto, feliz año a todos, aunque bueno, por Instagram sabéis que os felicité al momento. Como siempre os digo, os invito a que me sigáis también por allí, os dejaré por aquí mi cuenta y en la cajita de información, porque por allí, pues eso, estoy como más activa, os cuento las cosas más al momento, y por aquí es de otra manera. De hecho, por allí os expliqué por qué estaba tan ausente, tanto por allí como por aquí, por el canal, y es que un poquito antes de Nochevieja pillé un resfriado del 15, o sea, estaba malísima. Mucha tos, congestión, fiebre, parecía que me había pasado un camión por encima, o sea, exagerado. No notaba el sabor, el olor, durante todos esos días me he hecho muchos test, tanto COVID como gripe, que han dado negativo. Pero bueno, el 13 de enero creo que fue, empecé el año súper bien, yendo a urgencias, porque me encontraba fatal, es que no voy a respirar, no sé, notaba que me ahogaba, y bueno, pues me hicieron radiografía y salieron bien, simplemente pues tengo un resfriado bastante grande de las vías altas respiratorias. Yo no recuerdo haber estado así de mala, ni cuando el COVID, o sea, ni habiendo tenido gripe, no sé, súper mal. Y de hecho, ya os digo, todavía me notaría la voz así un poquillo tomada, un poco congestionada, sigo teniendo bastante tos y mocos y eso, pero bueno, ya va la cosa un poquito mejor, aunque súper despacio, porque llevo así ya más de una semana. Y bueno, vamos al lío ya lo que importa, y es que no sabía qué hacer, básicamente porque no me apetecía nada, o sea, llevo días sin maquillarme, simplemente pues eso, vistiendo en plan cómoda y tal, pero he hecho el esfuerzo porque me apetecía mucho grabaros este vídeo, ya que hace como 3 años, 2-3 años, que es ya como tradición grabaros mis regalos de Reyes Navidad y demás, así que bueno, son cosas que la mayoría, pues ahora supongo que estarán para el tema de rebajas y tal, que empiezan mañana creo, así que bueno, pues también os puede servir por si es algo que os gusta y demás, además a mí es que ese tipo de vídeos me gusta mucho verlos. Así que nada, vamos al lío. Tengo que decir que algunas cosillas os las voy a poner en fotos, porque unas faltan por llegar todavía, y otras directamente están lo que es embaladas en la caja porque todavía no las voy a montar, pero igualmente os las voy a enseñar ahora sí y en su momento cuando estén también montadas, obviamente. Que como os digo, espero animarme con el tema de vlogs, a ver si pasa un poco todo esto, y en fin, y me animo y os grabo cosillas para cuando vaya montando cosas en casa y todo eso. Vale, bueno, voy a empezar primeramente por lo que más tengo a mano, y es con este abrigo, que ya lo habréis visto, bueno, estaréis harta de verlo sobre todo, pues no sé si salió en octubre del año pasado o así, la colección esta de Pablo Echevarría, que yo a Lucia le pille varias cosas, yo no había cogido nada y me quedé como con las ganas del abrigo este, el plumas este morado, que bueno, seguramente lo tendréis la mayoría de vosotras, fijo, porque bueno, yo luego he visto aquí en mi ciudad un montón de gente con el abrigo puesto, y bueno, en fin, que tenía muchas ganas, lo dije en plan, pues que me hacía ilusión tenerlo y tal, y al final me lo han traído los reyes, y bueno, pues este de aquí, tengo que decir que, o sea, es súper mullidito, abrigo un montonazo, y encima bastante largo, y aparte, ahora que estoy así mala, estoy deseando estrenarlo, porque estos días me da muchísima pereza salir a la calle con el frío que está haciendo aquí, estando así mala, entonces esto como que me noto así súper abrigada, y me da menos miedo salir así, así que bueno, seguramente como digo lo habréis visto, tampoco me voy a entretener demasiado en las cosas para que no se haga muy largo, y bueno, pues el abrigo este de la colección de Pablo Echevarría, que como digo es un pluma súper, odo la cámara, esto que es una inocentada, vale, ahora, pues ya pasa el día 28 de diciembre, en fin, un plumas, el plumas este de la colección de Pablo Echevarría, que es súper abrigadito, es un poquito más largo por la parte de atrás que delante, y lleva esto como para que lo podamos ajustar un poquito, no sé, la verdad es que está bastante bien, a mí me gusta mucho, sí que es cierto que me he dado cuenta, ¿os acordáis de los abrigos que me pedí últimamente en Sein, que el bolsillo lo llevan como justo ahí en la línea, en la costura lateral? Pues este también, o sea que no sé por qué, se me queda ahora en la moda, y ya os digo, me cogí la talla L, o sea, mi idea, yo le pedí a los Reyes la talla 2XL, pero se ve que ellos mismos vieron que daban bastante talla, y me pillaron la L, y oye, han acertado de pleno, porque me está perfecta, me lo he probado con sudaderas así gorditas, con jerseys, y perfecto, así que si pensáis compraros lo que sea, aparte que lo probéis solamente, pues que da muchísima talla, así que nada, lo abrigo este por aquí, me voy a cargar algo, lo estoy viendo venir, lo siguiente que os enseño, es el labial este líquido de Kiko, por cierto, es el que llevo yo puesto, me gusta un montón, no tenía ninguna, es así como un tono malvita, un tono lila, pero así como muy sutil, no sé, y como os digo, metálico, y me encanta, bueno, para que hay en de los labiales, y demás así de Kiko, o brillos de lávez y tal, me gusta un montón, me encanta, me gusta una casulita, y lo voy a poner aquí también, aunque ya os digo, que es el que llevo puesto, no es, toque decir que no es fijo, es más tirando, pues eso, un poco un gloss, bueno, no llega a ser tan poco gloss, es un labial líquido simplemente metálico, que como os digo, pues se va, es para ir retocándolo, pues a menudo, bueno, el color es este de aquí, como os digo, un malvita así metálico, que la verdad es que es súper chulo, y nada, pues eso, el labial este de aquí, vamos a ver, que quiero intentar hacerlo rápido, pero claro, a veces, vale, también, bueno, esto fue de Papá Noel, pero igualmente os lo enseñé por Instagram, yo os lo voy a enseñar aquí, me trajo a Papá Noel un char de Pandora, que ya sabéis que desde hace un año así tengo la pulsera, y hay que ir poniéndole cositas, y bueno, ya sabéis que yo soy muy rollo Disney, entonces me ha traído, no lo vais a estar viendo muy bien aquí, pero os dejaré por aquí, una foto del char en sí, para que lo veáis a lo mejor mejor, a ver si quiere la cámara enfocar, y es el zapato de Cenicienta, lleváis los dos ratoncitos, luego lleva un, una circonita ahí azul, y aquí también, donde está el circulito, aparte de que pone Pandora y tal, lleva también un brillantito, y aquí una circonita azul, la verdad es que es súper chulo, o sea, me encantó, no me lo esperaba para nada, porque no había pedido directamente ningún char para, para ahora para Reyes, y me gustó muchísimo, y tiene varios significados, bueno, tiene un significado, personal mío, muy importante, y luego aparte también, se juntan otras cosas, como que me encanta Disney, que ya lo sabéis, y que es un zapato, y mi canal es los zapatos de Vanessa, entonces es como, no sé, es muy especial este char, la verdad, lo demás me gusta muchísimo, pero este es como muy especial, así que nada, no me lo esperaba bien, me gustó muchísimo, vale, lo siguiente que me han traído, son estas botas, tipo U, no sé si se pronuncia así, que sabéis que se han puesto otra vez, muchísimo de moda, este tipo de botas, y bueno, estas son de Letys, también las hay en Primark, que son un poquito más bajas, y me daban igual, sinceramente, una de las dos, las que eran este tono, y oye, súper cómoda, me daba miedo, porque al tener así, un poquito de bota, como tengo el pie, siempre uno de ellos, lo sabéis, lo tengo súper inflamado siempre, desde hace muchísimos años, entonces me daba miedo, a la hora de ponérmelo, me ha costado un poquito, pero una vez que las llevas puestas, son súper cómodas, bastante anchitas de aquí, y luego que abrigan un montonazo, así que, yo sinceramente, a ver, no tengo nada en contra de la marca, uff, aunque más se diga, pero me parece súper cara, y luego yo este tipo de calzado, no lo llevo a diario, o sea, me parecen súper cómodas, pero para mi punto de vista, las voy a llevar de vez en cuando, entonces, con esta la verdad es que me hace bastante el apaño, y también súper chulas, las haré también creo que en negro y en gris, lo siguiente, ay, que lo tengo por aquí lejos del todo, bueno, lo siguiente que me han regalado es una, os lo soñé por aquí, ¿vale? es una, una expansión de los sim, en este caso es la de perros y gatos, que hacía muchísimo que había salido, pero bueno, yo tuve un problema con mi cuenta de, de origin de hace años, y todas esas expansiones, esas y otras, las perdí, a esta concretamente, no llegué a jugar, y las que me seguís por Instagram, o lleváis por aquí más tiempo, sabéis que, mi juego favorito de toda la vida son los sim, entonces, bueno, tenía muchas ganas de volver a jugar a esa, bueno, de jugar a esa expansión directamente, porque me encantan, ahí los perros, los gatos, todo, las mascotas en sí, así que nada, les pedí a los reyes esa expansión, porque tenía muchas ganas de tenerla, luego, lo siguiente, es esta paleta de sombras de ojos, de Disney, de SDS, de las villanas, concretamente, es de Scar, el malo malote del Rey León, y bueno, la verdad es que los colores me encantaban, son 14 sombras, a ver, lleva aquí un espejo bastante grandecito, no quiero que me moleste, y con el arro sé que, lo vais a ver así, de aquella manera, yo quiero que son súper chulas, tampoco, como os digo, no quiero, en plan ponerme aquí, enseñar toda la reseña de la paleta, porque si no, no terminamos, a ver si con esto se ve un poquito mejor, que con el, que con el plástico, porque ya os digo, el arro es un rollo, ahora parece que se ve un poquito mejor, mirad, o sea, es que es súper bonita, por cierto, este color ahora para Navidad, me hubiera venido súper bien, que no tengo ningún verde, así con brilli brilli, y es que es súper bonito, bueno, en realidad las tonalidades, del resto de la paleta, me parece que son súper ponibles, nada así llamativa, así que les puedo dar tanto uso, como para diario, como un poquito más así de, no sé, más de fiesta, con, a llevar las paletitas, las paletitas, o las sombras que llevan con brilli brilli, y la verdad es que es súper chula, me encanta, también me han traído un monedero, este concretamente de Stradivarius, que me parece súper chulo, así como piel de esta de cocodrilo, en un tono verde, ahí pone el símbolo de Stradivarius, a ver, os enseño, son de estos que vienen así, para poner tanto las tarjetas, como la, la cremallera para las monedas, aquí también tenemos otro compartimento, y luego pues se cierra con una única cremallera, y como que lo llevas así todo, súper recogido, y la verdad es que me encanta, este tiene muchas ganas de tenerlo, súper chulo, eh, ¿qué más cositas? Chuches, no pueden faltar chuches, en nuestro árbol en Reyes, eh, o Papá Noel, tiene que haber siempre alguna botita de estas, así rollo de Navidad, alguna cosa de estas, porque nos encanta, así que nada, mi botita con chuches, con la gallita de jengibre, que es súper mola, vale, me queda aún alguna cosita que enseñaros así físicamente, pero, eh, se me estaba yendo ya, mmm, la pinza, y os quería enseñar las cositas que nos han traído, como os digo, que las tengo, en cajita embaladas, y todavía no las voy a, a poner en casa, entonces pues tampoco las puedo enseñar montadas, para empezar nos hacía mucha falta, mmm, para lo que se viene, un grifo, vale, para la cocina, y nos gustó mucho este que es así de estos, mmm, lo diré, extraíble, así que nada, este grifo de aquí, que os dejaré por ahí una, una foto que estaréis viendo, luego también una campana extractora, que eso es lo que nos tiene todavía que llegar, pero igualmente vendrá en su caja y todo eso embalada, eh, os dejaré por aquí también la foto de la campana extractora para la cocina, y un fregadero, que queríamos este en blanco, que también os estaré dejando por ahí una foto, y creo que con el grifo ese, mmm, no sé, va a quedar súper bien, vale, lo siguiente que os enseño, es esta barra de sonido, que igual la tenemos también en la caja, pero todavía no la vamos a montar, con lo cual os pondré por aquí la foto, para que más o menos os hagáis una idea, ah, y una mesa de comedor, que tengo muchísimas ganas de sacarla ya de la caja, y montarla, esta que veis aquí, que, que es de estas que son luego extensibles, para hacerla un poquito más grande, en color blanco y color madera, que es como tenemos los moles ahora mismo, el mole del salón, de la tele, y el mole, la mesita pequeña que hay al lado de la, de los sofás, la verdad es que es súper chula, estoy usando como os digo, mmm, sacarla para montarla, y bueno, hasta aquí lo que son las cosas, que o tenemos en casa ya, pero están embaladas todavía, hasta que se monten, y lo que nos tiene que llegar, que es la campana extractora, y a ver, seguimos por esto de aquí, el perfume este de Cacharel, Yes I Am, que yo no lo tenía, o sea, tenía muchísimas ganas de tenerlo, desde hace un montón de tiempo, pero, mmm, pues al final lo he ido dejando, o han llegado cumpleaños, y he pedido otra cosa, o reyes y demás, y al final, pues este año, mmm, digo, lo quiero sí o sí, porque ya os digo, tenía muchas ganas, el principio de todo, además la caja es que es súper chula, o sea, la caja me la he guardado, porque es súper chula, y viene así el pack, viene lo que es el perfume, que no sé si son 75, 75 mililitros, este de aquí, que es bastante granote, viene una crema de manos, es que no quiero que se me caiga, soy muy cafre, y luego mirad, viene esta miniatura, de perfume, para que lo podamos llevar en el bolso, que es que es súper mono, es que me encanta, me encanta, y bueno, es que huele, o sea, este perfume, mirad que ahora mismo sigo resfriada, y noto un poquito el olor, y me encanta, me gusta muchísimo, así que nada, el perfume este por aquí, a ver, que no la lié, por favor, y luego, las que veis por aquí, mucho tiempo, sabéis que, me gusta mucho el tema, de llevar las unas arregladas, normalmente, voy a que me las hagan, vale, y bueno, pues no sé, tenía muchas ganas, de tener un kit de, de miniatura, iba a decir yo, un kit de manicura, de principiante, en tema, en cuanto acrílico, para, yo que sé, investigar, probar y tal, y más adelante, pues hacer algún curso y tal, entonces, le pedí a los reyes, un kit de manicura 24, vale, y viene esto de aquí, es súper completo, así como digo, para principiantes, bueno, pues te viene el monómero, te viene limas, con el pincelito, un cepillo, luego nos viene, el polvo acrílico, viene en este caso, tres, en formato mini, vais a estar viendo que es súper chiquitillo, pero bueno, como digo, es para principiantes, y para ir probando, en diferentes colores, eh, vienen los moldes estos, viene un top coat, viene un primer, y una pinza, por ahí que no la veo tan bien, en fin, viene un montonazo de cosillas, y luego aparte, los reyes, me han añadido alguna cosilla más, aparte de esto, también de manicura 24, el líquido cleaner este, por aquí viene también un montón de cosas, viene el cacharrito de cristal, para echar el monómero, vienen tips, para hacer las uñitas, viene pegamento para los tips, viene por aquí el dedo este, eh, para practicar, es súper gracioso esto, que más, que más, ah, dos limas para acrílico, también, y luego viene este otro kit, o este otro paquetito, a ver si enfoca, que nos trae, eh, quita, eh, lo diré, líquido, quita cutículas, el gel este, finish, según he oído, súper bueno, el preparador, y el aceite este, para las cutículas, de coco, que esto huele, o sea, lo demás, no lo he abierto, no lo he oído, no sé, pero esto huele, súper bien, y ya os digo, que ahora mismo, no tengo mi olfato, yo al 100%, ni de lejos, así que nada, estoy súper contenta, y deseando empezar a, bueno, aparte de que llevo 4 años, yendo a que me hagan las uñas, me he ido fijando siempre, me ha llamado siempre muchísimo, el tema de, de poder saber hacerme yo las uñas acrílicas, sin necesidad de ir a ningún sitio, y no sé, simplemente, en principio para mí, o sea, quiero decir, me llama muchísimo la atención, y no sé, me gusta, y cuando he ido, pues siempre he estado pendiente, de cómo me las hacen, o sea, es como que me sella un poco los pasos, y luego viendo algún vídeo y tal, y no sé, ya os digo que me apetecía muchísimo, tener así un kit, para empezar a, a practicar, independientemente que luego tenga que hacer algún curso, o, quiera yo o no quiera, como es para mí, pero bueno, me hacía muchísima ilusión, así que nada, el kit este de uñas, vale, ya para terminar, creo que me queda lo último, que ya está bien, porque la verdad es que, eh, se han pasado este año los reyes magos, y mucho, y, y bueno, yo había pedido a los reyes magos un bolso, además concretamente la de Parfouas, estaba súper bien de precio, un bolso negro, tampoco básico, y, y bueno, me han traído este otro bolso, que no me lo esperaba para nada, que me ha hecho muchísima ilusión, que ya sabéis, es cierto, que yo no soy de, no soy de marcas, el 80-90% de mis complementos y mi armario de Seine, eh, Primar, y algunas veces también de las tiendas Inditex, Tarastro de varios y demás, tanto me refiero a complementos, como a ropa, y bueno, no me esperaba esto para nada, me ha hecho un montón de ilusión, estoy deseando estrenarlo, no sé todavía cuándo ni cómo, pero estoy deseando estrenarlo, lo voy a cuidar mucho también, y como digo, ya no solamente es el bolso en sí, y porque sea, parezco tonta, mi primer bolso de marca, pero, pero me ha hecho mucha ilusión, sobre todo, quien me lo ha regalado, y sobre todo también, eh, no sé, el significado que tiene, o el momento en el que estamos, y bueno, en fin, me ha hecho mucha ilusión, mmm, lo voy a guardar con mucho cariño, y con mucho cuidado, y bueno, pues es este bolso de aquí, es un Valentino, eh, hace así como si fuera una especie de, pues eso, como también piel de serpiento, de cocodrilo, el color me encanta, o sea, yo no he tenido ninguna vez, ningún bolso en este tono, es como un rosa, un rosa palo, no sé, me gusta muchísimo, todavía tiene los plásticos de estos, y todo eso, porque tal vez como digo, ni lo he estrenado ni nada, bueno, me encanta, es que se abra así como si fuera un saquito, a ver cómo lo enseño así, es súper grande, o sea, mirar toda la capacidad que tiene el bolso, es grandísimo, y bueno, como os digo, por cierto, tiene sus papelitos todavía, la bolsa está para, para guardarlo, y también se puede llevar tanto así como, eh, de mano, o con mandolera, porque también lleva la, la correa, y no sé, la verdad es que me encanta, me parece súper chulo, luego mirar, por aquí tiene, como digo, esta parte también así, para meter alguna cosilla ahí, o lo que sea, las llaves, o lo que quieras tener más a mano, y luego me encanta que, al final de la correa esta, lleva dos, un corazoncito, y aquí otro, no sé, la verdad es que es súper chulo, o sea, se le ve así, fuerte, rígido, no sé, me encanta, me encanta, y como digo, el color, o sea, ya no solamente el bolso, el modelo, el diseño y tal, sino el color, el color es que es chulísimo, ya os digo que yo hasta ahora no había tenido ningún bolso así, en este tono, rosa palo, mirad que tengo bolsos, pero nadie tiene ninguno así, así que nada, me encanta también mi nuevo bolso, y pues nada, hasta aquí, lo que son los regalos de Reyes de este año, 2023, que espero que tengáis todos mucha salud, que es lo más importante, no voy a decir otra cosa, porque, siempre tenemos que valorarlo, pero parece que cuando estamos malos, y nos encontramos mal, es cuando todavía, más nos damos cuenta, de que lo principal es eso, que luego ya todo lo demás va viniendo, de una manera o de otra, pero que lo principal es tener salud, así que os deseo yo eso, a todas vosotras, mucha salud para este 2023, y nada, que muchas gracias por estar aquí un año más, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.